bueno amigos pues aquí amigos y amigas allí familias pues continuamos con otro vídeo pues y espero que les haya gustado los principales vídeos este como lo ya pues ya hicimos allá nos van a ver dónde le llevé un refresco a mi viejo y ahorita como ya desca almorzó ya descansó ya digamos que ya se relajó ya el cuerpo se le enfrió pues ahorita vamos para el río a dar un chapuzón un rico baño y pues seguimos aquí con los amigos con noemí y darwin ya que están compartiendo su alegría y ahí van para vamos para el río que van a tomarse un baño entre pareja y pues ellos disfrutan mucho estar juntos porque comienzan una nueva etapa en su vida y bueno han dado trabajando juntos que bueno que bueno noemí que usted comparte y sabe cómo se da la responsabilidad que no si tiene que cuidarlo porque es el que muchacho que la hace feliz que le ayudó en su hogar y pues podemos ver ahí donde van a tomar un delicioso baño noemí y darwin y también como que nos va a mandar agua porque está bien lindo si siente una risa muy fresca ahí por ahí va darwin como pueden ver muy cariñosos ambos miren aquí donde bajamos nosotros a lavar y aquí también vamos a bañarnos ay que rica está la agua ahí podemos ver que ellos se van a bañar y pues darwin que nos comenta acerca de esto que disfruta de estar con noemí no Sobelia donde es nery no pero quiere que lo bañe miren y cree que no pues ahí muestrelo a los amigos no voy a ir a llorar para el pintor ¿Cómo es que lo quiere usted a darwin? claro que sí ¿Qué hace? ¿Le da esos ricos baños? esta herlada responsible mire mire cómo está ahí Y así Noemi pues disfruta de estar al lado de Darwin. Claro que sí. Como pareja que son. Como les digo, yo me siento muy bien porque nos llevamos muy bien, nos entendemos. A pesar que él es más tierno que yo, pues... ¿Saben entender? La verdad es que sí, nos sabemos entender. Como decía usted en el video anterior, para el amor nos ayuda. La verdad es que el cloro no traje. Ahí vemos como esta pareja disfruta de sus momentos libres. Sí, la verdad es como el falamirpa. La verdad es que nos metimos en una montaña, está bien andar caminando ahí. Vamos a buscar Juste. Juste Darwin, Juste. No, pero primero vamos a buscar pechugas y nos encontramos con la sorpresa de... ¿Cómo se llama Noemi? Juste. 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 Y pues ahí disfrutan ellos de un delicioso y frío baño, ya que con esta calor cae muy bien. ¿Verdad Noemi? Es rica, se siente el agua. Sí. No, pues que Darwin se meta ahí también porque... ¿Metas de la madre? Sí. Sí. Ahí vemos el gesto tan lindo de Darwin como compañero de vida que es de Noemi. Me cayó el champú en la boca. Como ellos pasan muy felices en su momento y pues entre ambos se dan un baño. Así Noemi... A costumbre para cuando la otra niña sea hembra, la va a bañar bien, la va a dar pelo. Sí. Porque va a haber otra bebé, ¿verdad Noemi? Ah, primero Dios que sí. Ah, porque Dios lo dice todo y si él dice vamos a regalarle uno más a esta parejita, pues... Ay, será bien recibido. Sí. Donde pues comemos cinco, pues podemos comer seis, Dios nunca lo desampara. No, sí, eso es muy cierto. ¡Metas de nadie! Ahí va Darwin, ahí podemos ver a Darwin como se disfruta. Y pues... La verdad que sí. Ahí pues... Quiere mandar un saludito a Lorenzo Murcia. Saludito a Lorenzo. Decirle que pues muchísimas gracias por su amistad. Porque como dice el dicho, pues mejor tener diez amigos que son dólares en la vuelta. Sí, es muy cierto. Eso es muy cierto. Ajá, porque gracias ahí por su... digamos... Por sus palabras, sus consejos. Porque es una persona que no me conoce. Vídeo sí, pero yo a él no. Y de que ahí está dándole ánimos a uno que siga adelante. Nunca se eche para atrás. Igual que la niña Chele. Saluditos ahí a la niña Chele. Saluditos muy especiales a ellos porque son personas que no nos conocen. Pero demuestran... Pero demuestran su amor como que fuéramos familias de sangre. Así es. Muchos saludos para ellos. Sí, saludar a todas esas personas hermosas que están allí pendientes de nosotros. Y decirle que muchas bendiciones para ellos. Y gracias por el apoyo que siempre están pendientes de nosotros. Así es. Así es. Muchos saludos para ellos. ¿Y Darwin ya anda frío? No, no entramos. Yo creo que usted por eso está temblando. En el frío. ¿Qué siente? No, mire que se ven muy bien juntos ahí a la par. Es verdad que sí. Bañándose. Yo también los felicito como pareja que son. Y pues que se llevan muy bien. No tiemble pues. Se llevan muy bien. Y pues hasta un adorno andan allí de un patito. Ah, no. Ustedes disfrutan mucho más que otras personas más ricas. La verdad es que sí. Porque aquí nosotros pues tenemos el río cerca. Nosotros le digo a Darga que ves cuando llueve que no se salga mucho a la orilla. Porque me lo puedo llevar al río. No, sí. Y ahí está peligroso. Ajá. Ahí usted lo tiene que cuidar así como lo está cuidando. Ah, sí. Y pues así como él también cuida de su familia. Porque él ha tomado un cargo ahí. La verdad es que sí. Sí, pues es un cargo algo grande porque también la verdad. Yo tengo ya cuatro hijos. Y no tan fácil está eso, ¿verdad usted? No, no es algo muy fácil. No cualquier hombre se hace cargo, digamos, de un hogar que ya hayan hijos. Sí, no. A veces hay uno o dos, ¿verdad? Pero yo por ejemplo ya son cuatro. Cuatro, ¿verdad? Ya tengo más grande la familia. Sí, ya es grande ya. O sea, es una responsabilidad muy grande la que Darga no ha tomado. Y pues felicito también a Darga ahí. Gracias. Es una responsabilidad muy grande y, digamos, llevar las cosas bien y nunca llevarlas mal. Porque también saberse llevar. De eso se trata, de eso se trata, ¿no? Pues ahí podemos ver también en los videos cómo ustedes se llevan muy bien entre familia. El respeto y el amor que hay. A verdad que sí, pues, yo puedo decir, es cierto, soy mucho mayor que él. Pero eso a veces no importa que... Supongamos que yo pueda tener una gran edad, pero tal vez a veces no he vivido las cosas que Darwin a la temprana edad las ha vivido. Sí. O sea, él te... Porque a veces nos criamos en diferentes, como le quisiera decir, situación. Sí. O también diferentes estaciones de vida. Ajá. Porque son muchas las estaciones que uno pasa de juventud. Hay una juventud que pasa diferentes cosas a la otra. Y, pues... Y ese coqueadito coqueado. Y, pues, ahí están los dos muy bonitos, relajados. Sí, la verdad que sí. Pues, por lo que se ve, pues Darwin hoy últimamente se estuvo con... Digamos que ya solo con el papá se estaba criando. Sí. Por ejemplo, yo me crié solo con mi mamá. Sí. Y la verdad, pues... Como le digo, nos hemos criado diferentes. Él tenía solo a su papá, yo tenía solo a mi mamá. Ambos enseñarán muchas cosas de las cuales ambos han vivido en diferentes... Diferentes hogares. Y, pues, eso es lo bonito, ¿no? Sí. He tocado los puntos débiles que eran los pichos. Y así las cosquillentas. Se siente muy feliz usted, verano de mí, la parte de Darwin. La verdad que sí, fíjese. No le digo, pues, él es un tipo de tierna, pero la verdad uno... Bueno, uno vive feliz. Como en muchos videos los hemos dicho y que... Podemos ser humildes, pero media vez hay amor en aquel hogar, no importa. No importa eso. No importa, sí, a veces podemos tener solo la tortillita con un limoncito. Ya lo hemos hecho, ¿verdad? No, cosas de... Yo sé que hay muchos amigos, pues, que han pasado las situaciones y me van a entender. Pero media vez hay aquella unión. Me digo que ahí está todo lo que uno quiere. Ahí hay felicidad, ahí hay paz. Que todo marche bien en el hogar. O sea, ese amor que se tiene que dar como familia que son. Y, pues, así que todos conviven, los dos conviven con sus hijos. Así es. Y miramos ahí que se lleva muy bien con Olga también. Ah, sí. Ya que casi vienen siendo de la misma edad. De la misma edad, pues. Pero Olga le ha guardado respeto a él. Ajá. Y... Y él también a ella. Es que el respeto, como decimos nosotros, el respeto se gana, no se exige. Sí, se gana. Ajá, hay que ganárselo. No con solo detalles, sino que con aquello uno vaya... Supongamos que alguien le llega a preguntar alguna... Supongamos una idea, va. Mire, disculpe, ¿usted me puede ayudar en esto? Claro que sí. Intentemos a ver si yo le resuelvo el problema o algo. Pero si a ustedes no les sale enojado. No, fíjate que yo allí no te puedo ayudar. Entonces... Sí. Es cierto, entonces va a decir a alguien. Bueno, y ustedes no le vuelvo a pedir otro favor a la persona. No, sí. De eso... Eso... Da mucho que ver. Mucho que entender. Ellos están ganando la confianza uno del otro. Sí. Pues así es. Y... Pues invitándoles a ustedes también que sigan así como lo están haciendo, pues. Ya que forman un hogar muy bonito. Muy bonito. Gracias. Y... Muchos amigos suscriptores también les han dicho. Sí, pues decirle ya a los amigos, pues, de que... Pues gracias por ver nuestros videos. Y gracias a todos aquellos también, aquellos que nos comentan en sus comentarios. Darles las gracias porque... La mera verdad, pues, como les digo, nosotros les agradecemos mucho por ver nuestros videos. Sí, así es. Y esperamos, pues, que sigan siempre viendo ahí los videos de Salvador Go, Salvador... Salvador... Salvador Go Play. Go Play, sí. Familia Go Play. Ahí, pues... Decirles que se integren a ese canal, pues, porque también estamos ahí haciendo videos. Sí. Decirles que... Siempre para ellos. Siempre para ellos. Y que los compartan. Ajá, compartamos ahí con sus familiares y amigos. Y hay palabras que tenemos de Darwin para los amigos suscriptores. Pues, a decirle ya a los amigos suscriptores, ¿verdad? Que se suscriban y que así como yo disfruto el video y así como a mí me gusta, espero que a ellos les guste también y también a ustedes lo estén disfrutando. Así es, amigos suscriptores. Ahí enviándoles saluditos a cada uno de ustedes. Saludos a todos. Saludos y bendiciones, pues. Y gracias por estar compartiendo nuestro video, por estar pendiente de ellos. Aquí viendo como esta hermosa familia se reúne. Así es. Como esta pareja la pasan muy bien juntos. Sí. Así les invitamos que no se despegan de nuestros videos y que estén pendientes porque traemos mucho para ustedes. Así es, sigan viendo nuestros videos. Esto apenas es el comienzo, traemos mucho que darles. Y pues, diciéndoles ahí que compartan y que comenten nuestros videos. Que estaremos pendientes para atender cualquier comentación que hagan. Así es. Y pues, invitándoles ahí que no se despeguen y nos vemos en el próximo. Próximo.